¿Quieres llamar más dinero a tu casa o tu negocio? Con una vela amarilla lo vas a hacer. Vamos a prepararla. Vas a ocupar tres clavos de olor. Aceite de palo verde, una vela amarilla, canela, azúcar y café. Café de grano bien molido. Vas a formar un triángulo con los clavos de esta siguiente manera. Así como se ve. Enseguida lo que le vas a poner es el aceite. El aceite de palo verde. Y trata de darle tres giros a la reversa a tu veladora. Vas a agarrar tu canela molida y le vas a poner un poco sobre encima. Después le vas a poner lo que es el café y vuelve a dar los giros a tu vela para que esto exparsa. Cada vez que le des los giros a la veladora vas a estar pensando por lo que estás pidiendo. Por último le vas a poner lo que es el azúcar. Igual de tal manera. Un poco alrededor y vuelves a hacer los tres giros. No te olvides de la total concentración en este momento. Que nada te vaya a interrumpir. Ni tampoco que existan otros ruidos más que tú solo tu pensamiento. Puedes colocar un billete a un lado y prender tu vela y listo. Así la vas a tener hasta que se termine. Una vez prendida la vela haz esta oración. Y ahí está lista tu vela poderosa.